Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Udi en Spain y hoy os traigo un nuevo mod del Kerbal Space Program. Este caso se trata de un mod que nos va a permitir montar un rover a base de piezas, de una forma fácil, sin tenerlo que llevar de cualquier forma. Como sabéis que siempre es complicado que se lo coloco abajo, que se lo coloco en cualquier sitio. Bueno, vamos a empezar a enseñaros cómo va esto. Por un lado veis aquí que hay unas piezas, que es el Asset Command Sheet, el Asset Rueda, el Asset no sé cuánto. Son las piezas del Asset. Bien, esas son las piezas del rover, pero no os preocupéis porque no las vamos a usar directamente aquí, no las vamos a coger y las vamos a poner. No. Para eso vamos a meterlas dentro de un contenedor, de estos del CAS. Por tanto necesitamos, y es imprescindible, que para usar este mod tengamos el CAS instalado y también otro mod que lo pone en la página oficial, que es el de las Advances Animation, para poder hacer las animaciones que han hecho para el juego. Con esos dos mods, que posiblemente ya tengáis incluso instalado de otros, se puede usar este mod. Entonces, vamos a empezar. Yo he diseñado por aquí esta nave, que va a ser la que va a ir, por ejemplo, a la luna, y le he colocado aquí unos contenedores del CAS. Si os recordáis, son este tipo de contenedores que se cogen y se ponen así. Sabéis que se pone primero esta pieza de aquí, y esta pieza que digamos es el soporte, y luego se le pone esta pieza que es el contenedor. Con el botón derecho, lo abrimos el contenedor, y las piezas que vamos a añadir, pues es muy fácil de encontrar, porque son las Asset. Asset Bumper, que es el parachoques que además trae los paneles solares, podemos colocar dos. Tenemos la plataforma, que digamos que puede ser el chasis del coche, el asiento de control, que puede valer el asiento normal del Kerbal, este que tenemos por aquí por algún sitio. Este también podría valer, pero bueno, este ya trae uno desmontado. Las ruedas, por supuesto, cuatro, y ya está. Lo demás ya no tenemos más piezas. Las demás podemos colocárselas también si queremos. Por ejemplo, una batería sería muy necesario y útil, por ejemplo, algún instrumento científico, lo que queramos. Yo aquí le he ido colocando, he colocado, por ejemplo, el bumper, pues he colocado uno, podría colocar dos, pero ya no me caben. Aquí ya sabéis por el CAS que te dice el peso que llevas, el espacio que utilizas, 80-80 está lleno, y el precio, en el caso de que tengamos el modo carrera. Y aquí se van poniendo cada una de estas piezas. Y una vez que las tenemos, pues es tan fácil como irnos a mandar esta nave a la luna, y vamos a ver cómo se monta el vehículo. Ya estamos aquí, en la luna, y he aterrizado muy bien mi vehículo, perfectamente. Ahora vamos a sacar a, por ejemplo, a este hombre de aquí, a este Kerbaliano, y que va a ser el encargado de montar el rover. Debería ser con un ingeniero, pero bueno, de momento no le han hecho eso. Entonces, podemos coger directamente las piezas, o lo que es mejor, coger directamente el contenedor. Le doy a grab, y el hombre se lo carga a la espalda, menos mal que baja gravedad. Ahí está, y nos vamos a colocar, a ver, que te pesa un poco. Y nos vamos a colocar aquí mismo, para montar el rover. Ahí está. Botón derecho otra vez, y drop para dejar el contenedor. Ahí se queda. Vale, vamos a empezar a coger las piezas. Le damos aquí, abrir contenedor. Lo primero, lógicamente, tiene que ser la plataforma. Damos a take, la cogemos. Y a la plataforma le damos a, a ver, que me gire. Está estorbando esto por aquí. Le damos a... Drop. Ahí está. Muy mal colocada. Muy mal colocada. Así que le voy a dar otra vez a grab, colocarla. Me voy a colocar aquí. Me voy a dar la vuelta. Ahí. Drop. Ahí está. Aquí tengo la plataforma, y veis que está recogida. Así que la voy a... Extender. Le doy a deploy. Y se extiende. Este es el chasis de nuestro vehículo. Vamos para allá. Vamos a coger más piezas. A ver si me puedo colocar para cogerlas y dejarlas. Abrir contenedor. Vamos a coger ahora, por ejemplo... Las ruedas. Vamos a coger una rueda. De una en una. Veis que se coloca la espalda. Ahora me puedo pinchar aquí directamente. Esto vamos a apartar un poco. Y le digo Store. Store. Para que se quede como si fuera almacenada. Y me la coloca ahí. Cojo otra rueda. Otra rueda. Y le digo otra vez Store. Ahí va la siguiente. Otra rueda. Y me la almaceno otra vez aquí. Las ruedas son, digamos, posiciones fijas que no voy a poder colocar en ningún sitio. Ya sabemos que tienen que ir ahí. Ahora las ruedas también se despliegan. Pero no lo voy a hacer ahora. Porque me ha ocurrido que las monto. Y se pone a rodar esto como tiene frenos. Y me cuesta un montón encontrarlo. Así que voy a montarlo todo. Y después lo haré. Cojo el parachoques. Ahí está. Y el parachoques que lo tengo aquí en la espalda. Lo... Lo, 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 lo... ¿Por qué no puedo colocarlo aquí? Será colocarlo aquí. Store. Vale. Ahí está. Este también lo he colocado. Cojo. Puedo coger otro... Ah, le puse una batería. El asiento lo voy a coger. El asiento ya es cuestión de colocarlo. El asiento es colocarlo. Y ya veis que ahí nos dice que con la B y la N lo vamos a rotar. Ahí. Lo vamos a colocar de momento aquí. La verdad es que puede haberlo extendido. Bien. Sería momento de hacer un deploy del asiento. Porque no es lo mismo como va colocado. Veis que se va desmontando. Muy chulo él. Y se coloca justamente al rever de como debería. Estupendamente. Por lo tanto no es mucho problema. Cojo, le doy a... Attach. Y me va a decir que lo puedo colocar en otra posición. Y... Attach. Vale. Lo voy a colocar aquí. Le voy a dar la B para girarlo. Ahí. Bien centrado. Ahí está colocado. Ahora voy a empezar a desplegar piezas. Pero para eso voy a colocar primero una batería que me he traído. Porque esto seguramente no tenga batería. La batería la vamos a colocar aquí. La verdad es que tiene también espacio para colocarlas aquí a los laterales. Pero voy a colocar yo aquí. Como podéis imaginar, esto tiene sitio para más de un kerbal. Tiene asientos para dos o quizás hasta tres. Uno a cada lado podría servir. Ahora. Esto lo cerramos. Ya tengo todo. La batería. No sé no sé cuántos. Quizás este asiento... Bueno. Me voy a sentar en el asiento. Ahí está. Y ahora es cuando me tengo que dedicar a montarlo. Primero ponerle el freno. Si no esto se va a poner a moverse. Una rueda. Esto es expandirrueda. ¿Dónde estás? Otra. Otra rueda. Otra rueda. Si le doy a... Expandirrueda. Si le doy a pinchar aquí y le doy a release, me iría soltando cada una de las piezas. De las ruedas, igual que le he puesto antes en montar. A ver dónde está la otra rueda. ¿Dónde está la otra rueda? Vaya por Dios. Venga. Aquí está. Esta será expandirrueda. Este es un pequeño problemilla de la baja gravedad. Esta también será expandir. A ver, párate. Párate. Ahí está. Segunda rueda. Y este que es el parachoques. Parachoques con paneles solares. Para que esto vaya cargando. Y ya veis que el coche realmente está montado. Ya está cargando. Y ya solo me queda... Bueno, le he puesto el freno. Ya solo me queda ir para atrás, para adelante. A ver, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no te mueves? Ahí, para adelante. Ahí está. Y nada. Pues aquí estamos ya moviéndonos en baja gravedad. Y hemos montado el vehículo. Tiene muy poco peso. Esto estaba pensado para ponerle algún otro Kerbal más. O alguna otra pieza más. Quizá piezas científicas. O lo que queramos ponerle. Y nos podemos ir a explorar lo que nos dé la gana. ¿Veis? Esto es bastante cómodo. Bastante sencillo. Con la ventaja de que cuando terminemos de usarlo. Si queremos irnos a otro sitio. Pues nos basta con desmontarlo. Igual que lo hemos montado. Sería básicamente coger... De... 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 Salir del asiento. Ahí estamos. Me voy a apartar. Y voy a empezar a liberar... A coger piezas. El... Esto lo retraigo. Me lo meto aquí en el bolsillo. Y vamos a empezar a meterlo aquí. Y esto sería... Open container. Y almacenar. Y almacenar esta pieza. Ahora... La rueda. Esto sería release. Y me debería de haber... Liberado aquella rueda allí. Que es la última que coloqué. Y hacemos lo mismo. La cogemos. La cogemos. Grab. Y aquí la soltamos. Open container. Y almacenarla. Vamos a hacer lo mismo ahora con esto. Esto puede dejarlo por aquí quizás. Esta rueda... Ay. 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 La libero. Me ha liberado esta de aquí. Esta la engancho. Y esta la suelto. Open container. Como veis esto con un poquito de práctica. Es bastante sencillo. A la par que útil. Esto la liberamos. Me ha liberado esta rueda. A ver. He hecho alguna prueba en el planeta. Y la verdad es que con gravedad a veces las ruedas dan unos pocos saltos. Hacen algunas cosillas raras. Pero bueno. Se lo podemos perdonar. Además si al cabo es la primera versión que ha salido de esto. Así que... Podemos perdonarse. La verdad es que está bastante bien el mod. Bastante útil cuando vamos por ahí de exploración. Y yo la verdad es que lo recomiendo. A ver. Release. Ahí está. Nada más me ha dicho que no me dejaba ahí. Ahí está. Aquí la almaceno. Ahora me va a quedar esta otra pieza. La otra. La almaceno. El asiento lo... Lo cojo. Lo almaceno. Y ya por último. Esto que podría... Podría retraerlo. Guardarlo en el bolsillo. Y almacenarlo. Y ya están todas las piezas. Y el bol que he hecho antes. Esto me lo meto en la espalda. Con lo que pesa. La verdad es que sí que le pesa. A ver esa escalera. Esa escalera de moda. Ahí está. Nos subimos de nuevo. Y... Bueno. Esto es cuestión de que voy a dejar el contenedor aquí. A almacenar. Nos subimos de nuevo. A nuestra nave. Y nos vamos a donde hay que irnos. A casa. Seguramente. Así que nada. Espero que os haya gustado el mod. Como veis es muy sencillo de usar. El cast también lo recomiendo enormemente. Por todas las piezas que trae. Os haré algún tutorial si queréis. Y nada más. Like y favoritos. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.